Honra a tu padre y a tu madre Con respeto, ya que es uno de los diez mandamientos Ellos son los que al mundo te trajeron Te cuidaron, te mimaron cuando eras a un pequeño Honra a tu padre y a tu madre Con respeto, ya que es uno de los diez mandamientos Ellos son los que al mundo te trajeron Te cuidaron, te mimaron cuando eras a un pequeño Y hoy que ya has crecido, igual te da lo mismo El dolor y las penas de tus viejos queridos No te importa que sufran al verte en ese abismo Sin pensar que mañana, tal vez te hagan lo mismo Y hoy que ya has crecido, igual te da lo mismo El dolor y las penas de tus viejos queridos No te importa que sufran al verte en ese abismo Sin pensar que mañana, tal vez te hagan lo mismo No te avergüences por las cosas que te hagan lo mismo Por las ganas en su pelo Tú eres culpable que se estén poniendo viejos Desde el día en que sería tu nacimiento Ellos dieron todo, todo sin tenerlo Todo para que tú Tuvieras un progreso Para que tu futuro No tuviera tropiezo Así es como les pagas Todo ese gran esfuerzo Ignorándolo todo Despreciando el consejo Todo para que tu futuro Para que tu futuro No tuviera tropiezo Así es como les pagas Así es como les pagas Todo ese gran esfuerzo Oyendo sus palabras No hay razón ni derecho No hay razón ni derecho Ignorándolo todo Despreciando el consejo Despreciando el consejo No hay razón ni derecho ¡No hay razón!